Muy buenas Jureles, ¿cómo estáis? Vamos con la segunda parte de esta emocionante salida de Curricán en la que a pesar de estar en un sitio de ensueño tan especial para nosotros no lo tuvimos nada fácil. Si no habéis visto la primera parte os aconsejo que pauséis este vídeo y vayáis a verla primero y así entenderéis un poco el contexto de esta salida. Pero el caso es que un pescador autóctono de la zona nos dio un aparejo misterioso y nos aseguró que no iba a funcionar muy bien. Pero ¿sería un aparejo tan efectivo como nos dijo? Sería más efectivo que Ricardiño ¿Conseguiríamos salvar la jornada? Vamos a verlo Jureles, que no puedo esperar más. ¡Vamos! ¿Preparas aquí un aparecillo Ramón? ¿Cómo llevas la mañana? Tío, qué apañado que eres, tío. Pues no se ha dado tan mal, pero no mucha actividad. Se han animado un poco ahora a mediodía, ¿no? Sí, ahora se han animado un poquillo más la cosa. Se han tomado por la tarde y el pase por la mañana. A ver, tío, ¿por qué? ¡Uff! Joder, tío, qué apañado, tío. Muchas gracias, tío. ¿Qué ha muestras ya lleváis? Pues... ¿Veis muestras muy grandes, tío? Pues mira los ralus chiquitillos. ¿Están pegando eso? ¿O qué digo? Pues más o menos. Y luego las muestras, es que no tengo más chicas, tío, mira. Son muy grandes, ¿no? Son grandes. Pon el que te ha dado. Porque ayer me pasó igual. Yo perdí una muestra pequeña. Mira lo que llevo aquí. Te hago una idea de... Ahí el ralú. No, vea, tío. Porque ayer perdí uno. Me pegaron un viaje, lo perdí. Y entonces puse una rapala más o menos como esa, que es más o menos de 70, 90, más o menos. Y cuando este pilla 15, pilla el auto, ¿no? Pues el monta ese que te acabo de dar. Y vamos a ver hasta tarde. Yo creo que ahora ya puede reflejar. Ahí en aquella punta del Promo es muy buena. Y luego desde aquí, desde esta punta del Promo y hasta la isla, es muy buena. Claro, vamos a estar por aquí y ya nos vamos yendo para allá. Exactamente. Que salimos por la isleta. Tenemos que salir a la isleta. Hasta la isleta tenemos un paseo todavía. Claro. ¿Dónde está eso, Ramón? No, no, no. Ahora mismo, ahora mismo. Voy ya. Muchas gracias, que vaya bien. Luego hablamos. Vale, luego hablamos. Venga, vamos montando. Vamos. Así que no perdimos tiempo y montamos inmediatamente el aparejo que nos había dado José en una de las cañas, realmente con esperanza de que le diera la vuelta a la jornada y fuera efectivo. Bueno, Julele, ¿ya habéis visto que ha apañado a José? De verdad, ¿eh? Qué mágica. Estoy expresándole una mano al fondo. Y encima me ha dado un aparejo, el aparejo hecho. ¿Verdad que chula? La verdad es que me encantan estas cosas. Siempre he probado nuevos aparejos. La verdad es que mirad que chulada. Mira en qué consiste, ¿veis? Lleva una rapalilla, pero muy pequeña. Muy, muy, muy pequeña. ¿Veis? Un plomo y un ralú. También tiene el rollo de Ricardinho, que es como el que me gusta a mí montar. Solo que fijaos, con rapala y con un plomo para que baje. Desde aquí le quiero dar las gracias a José, que es auténtico crack. Muchísimas gracias. Me hizo muchísima ilusión. Y también deciros que si podéis aprender de los pescadores autóctonos de una zona, es lo mejor que podéis hacer, porque ellos son los que mejor van a saber pescar allí. Así que, como digo, si tenéis oportunidad, aprovecháis y aprended todo lo que podáis, porque ese conocimiento de gente de la zona no tiene precio. Increíble. El primer toque es breve. No habían pasado ni tres minutos con el aparejo puesto y ya tuvimos la primera picada fallida. Y al momento, nos picó un pez que de ninguna manera nos esperábamos. ¡Vamos, programa o vídeo! ¡Vamos! ¡Pero el aparejo que no sirve! ¡Pues eso es bordo! ¡Pues este demonio! Si es que de los lugares ya, saben lo que no está escrito, ¿eh? La caña, la escoba, ¿eh? ¡Qué escoba, tonto! ¿Qué? ¡Vaya! Toma la escoba. Una llampúa, ¿verdad? ¡Mira bien! Una lecha. ¿Qué es esto? ¿Es un meh? ¿Qué es esto? Una abadejo. ¡Madre mía! ¡Esto sí que no me lo esperaba, tonta! ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué es? ¡Esto es un abadejo! ¿Verdad qué bonito? ¡Esto sí que no me lo esperaba, la verdad! No, ¿ves? Me intentan no hacerle mucho daño. Y... Y para el agua. ¿Eh, totón? Que lo vamos a aportar, no sé qué. ¡Qué bonito! ¡Ahí va para abajo! ¡Sí, señor, totón! ¡Vamos! ¡Madre mía la pareja de poses! Pero esto no me lo esperaba yo. Es lo que me lo esperaba. Y bueno, como veis, ya íbamos bien equipados. O sea, llevábamos Ricardo más Ricardiño por el medio, en la caña. Llevábamos la Waki 12 con Ricardiño, en una de las cañas. Y en la otra, el aparejo misterioso. Así que la verdad es que íbamos ya más confiados. Nos quedaban bastantes millas para llegar al punto de destino para sacar la barca. Y decidimos hacerlas cubricando, por supuesto. No, 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 no. La tiene enganchada. La tiene enganchada, ¿no? No le marcha al barco, totón. De pico. GoPro, graba vídeo. Qué raro, pero esto es mucho muerto. Se baña ahí. Ay, creo que se ha soltado. Está lento. Ahí se viene, ¿no? Sí. Y viene otra pegada. Madre mía. Vamos, totón. Vamos, que está buena. No. Pensaba que se había soltado. Esta es buena. Sí, señor. Hacía tiempo que no decía eso, totón. Ay, que me ha mordido. Tiene dientes. Qué carbuna. Esta me ayuda a subirla. Que viene a favor. Muy bien, totón. Sí, señor. Qué bien. Vamos. Vendrá fuerte como acaba de caer. Por esto, ¿no? Sí. Vamos. Esta es la más hermosa. Vamos, Jurele. Ricardo reivindicándose. Sí. 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 No están muy grandes, pero... Según me dijeron otros pescadores, fue un día de muy poca actividad. Así que dentro de lo que cabe, nos fuimos contentos. Se nos escaparon unos cuantos. Soltamos también un montón. Y también nos llevamos unos pocos para casa, para comer. Es verdad que aún les falta un poco de tamaño, pero bueno, ya están creciendo. Vamos, Richard. ¡Richard! Qué máquina, Richard. No sé cómo lo veis, pero al final mi sensación fue que los aparejos pescaron más o menos igual. Yo diría que Ricardo más Ricardiño se llevó el gato al agua, como suele pasar, pero tampoco hubo mucha diferencia. Yo creo que esto, dependiendo del día, podría pescar un aparejo más que el otro. Yo aún así me quedé prendado de este aparejillo. Estoy deseando probarlo más. Y si queréis, después puedo hacer un vídeo y os puedo explicar exactamente cómo es el montaje y también cómo funciona. Pero la verdad es que se ve chulísimo. No sé cómo lo veis vosotros. Y estoy deseando darle caña. ¡Guapísimo! Y bueno, deciros que tampoco me he olvidado de nuestro objetivo, que son las pacoretas de XXL. Ya estamos preparando arsenal y técnicas para ir a por ellas. Y en el momento de publicar este vídeo, espero ya haber podido hacer algún intento, haber ido a por ellas. Y, ¿por qué no? Haber capturado alguna. Veremos, jureles. Ojalá. Venga, Tota, pues ve recogiendo caña. Mira, mira, allí está, ¿no? ¿Ves? Dios, qué piastreo bicho. Lo he visto blanquear ahí. El bichero, Tota, coge el bichero. No me lo puedo creer. Bueno, jureles, aprovecho para preguntaros, ¿qué tal os está yendo la temporada? ¿Estás pudiendo salir a pescar? ¿Habéis tenido ya alguna captura XXL? Decídmelo en comentarios. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Acordaros de apoyarlo con un like, si ha sido así. Un saludo de Jurel Ramón y hasta muy pronto. ¡Adiós! Vamos, jureles, que se viene lo mejor de la temporada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!